... 197, 197 Y ahora llamamos al... ... Ok Yo con la emoción salté la del peso pesado El campeonato interino de peso es de 200 libras hacia arriba y por eso le dije que se podía empezar con ropa. Igual la diferencia de libras, Maurice hará un gran combate y que tenga mucho cuidado el exalto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.